¡Masivo! ¡Masivo! Hijo, porque está como como pa' como pa' como pa', como pa' rumbear para pasarla caliente ¡Masivo! 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 Nos favorece el sol tu bronceado y el calor no puede estar mejor ¡Sub, sub, sub, sub! Hijo, porque está como como pa' como pa' como pa' rumbear va bailando caliente del pal y de frente nos favorece el sol tu bronceado y el calor no puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suéltala, pádelala y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa, cantela, acá está la suela Súbeme esa tela, sígueme el paso, ¿qué? ¡Vamos! ¡Dejo pa'lante! ¿Dónde está la cuenta que lo hagan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el rodillo quitao de un maleante? Vamos pa'lante y to' para hacer el escante ¿Dónde está la cuenta que lo hagan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el rodillo quitao de un maleante? Vamos pa'lante y to' para hacer el escante Si, chíquelo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa, cantela, acá está la cuenta que lo hagan y tiran pa'lante ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No importa quién, la que me guste eres tú ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No importa quién, la que me guste eres